¿Qué es el tema de la deuda? Va a parecer una pregunta quizás un poco naif, un poco sonsa, pero nos interesa que nos lo expliques. ¿Por qué el gobierno toma deuda? Bueno, primero gracias por la invitación. Yo recuerdo previo a las elecciones que había una gran discusión respecto a las actitudes de este gobierno sobre si era un gobierno gradualista o un gobierno que tenía que instrumentar un shock. O sea, si las políticas que en ese momento estaba llevando adelante eran una cosa o eran la otra. Bueno, lo que demuestra, digamos, el gobierno a partir de la supuesta legitimación del 22 de octubre es que ellos sí se autoconsideraban ser gradualistas. Porque el ataque al salario, el ataque al trabajador y el ataque al jubilado que nosotros tenemos conceptualmente en los proyectos laboral, previsional y tributario, nos dan una idea de hacia dónde apunta el gobierno o qué es lo que pretende hacer. En ese mientras tanto, digamos, en los meses, digamos, desde que asumió Macri hasta octubre, lo que nosotros podemos ver es un nivel de cuentas externas absolutamente, te diría, que da pánico. Te pongo un ejemplo. En el año y medio ese se fueron en turismo, o sea, uso de pasajes, de tarjetas en el exterior, etcétera, etcétera, aproximadamente 18 mil millones de dólares. Se fueron en rentas. ¿Qué son rentas? Pago de intereses, pago de intereses del Estado, pago de intereses de las empresas, pero también, y esto es lo más importante, remisión de utilidades al exterior de parte de las empresas, 22 mil millones. Entonces, nosotros ya tenemos en todo el periodo macrista una pérdida de 40 mil millones de dólares en este sentido, en estos ítems, a lo cual vos le tenés que agregar la fuga de capitales. La fuga de capitales son lo que usualmente se llama formación de activos externos, que no es ni más ni menos que compra de dólares que salen del circuito o salen del sistema. Se pueden ir del país, pueden ir al colchón, pueden ir a una caja de seguridad, etcétera, etcétera. Si vos sumás todos estos ítems, arriba de 50 mil millones de dólares es lo que se perdió. Entonces, esta es una pata, que es lo que es la pata del sector externo. Pero además el gobierno, en una actitud muy, muy discutible, pretende también, tomando deuda externa, bancar lo que es el déficit fiscal, que no es ni más ni menos que la relación entre los ingresos y los gastos. O sea, por eso el discurso de los gurkas de ultraderecha que uno puede ver en televisión usualmente, es, bueno, hay que bajar el gasto público. Es, digamos, el latiguillo sistemático y permanente que uno escucha, que no es ni más ni menos, hay que bajar los salarios estatales, hay que bajar los subsidios, hay que bajar las jubilaciones, digamos, como forma de reconstituir o recomponer lo que a ellos sí les interesa, que es la ecuación de la empresa, o sea, las utilidades. Entonces, vos tenés por un lado el sector externo, por un lado el déficit fiscal, que generan un combo, un colectivo, ¿qué hizo? Que, y estos son cálculos que salieron recién del horno, hasta mitad del 2017 en términos netos, el Tesoro tomó 77 mil millones de dólares de deuda neta, no de deuda bruta. Deuda neta es la diferencia entre la deuda que vos tomás y la que pagaste por amortización. Una parte se fue a los fondos buitre, otra parte se fue en los bonos que fueron venciendo, digamos, en este pedido que yo te estoy mencionando. Es un número monstruoso, estamos hablando de la cuarta parte de lo que es la deuda total de la Argentina en un año y medio. Entonces, el motivo por el cual toma deuda es el hecho de querer o pretender sostener un tipo de cambio que habría que cuestionarse si es el correcto, si es el tipo de cambio de equilibrio, pero que tiene, digamos, por detrás una dinámica de quiénes son los ganadores y los perdedores de este modelo. Y entre los ganadores, no tenemos que tener la más mínima duda, está el sector transnacionalizado de la economía que le conviene un tipo de cambio atrasado, una tasa alta, para el mecanismo de valorización que nosotros conocimos en la dictadura militar y fundamentalmente conocimos en la década del 90, que es la valorización financiera. Voy a tomar tus palabras. Los gurcas neoliberales dicen, entre otras cosas, al menos en boca de Adolfo Prat-Gay cuando era ministro de Hacienda y Finanza hasta hace poco. No voy a hablar a favor de Prat-Gay, pero a él no le gustaría ese remoquete, no le gustaría que le dijeran este... Es moderado dentro. Sí, digamos, claro, él se considera heterodoxo. Bueno, él dice que la deuda se paga con deuda, como una máxima, como algo inamovible, como algo que es así. ¿Es así? En el resto del mundo, digamos, y bajo otras condiciones. Vos podés tomar deuda... A ver, no es menor la discusión también sobre los destinos de la deuda. No es lo mismo tomar deuda para financiar gasto corriente, que sería el caso de lo que está haciendo el gobierno en este momento, o para pagar altísimos intereses de deuda. O sea, tomás deuda para pagar deuda porque, como no te prestan o te prestan caro, vos tenés que tomar caro y eso implica una bola, digamos, de intereses altos. Pero también la deuda puede tener otro sentido u otro objetivo que tenga que ver con los proyectos de reproducción de capital, tecnología, infraestructura, lo que te permita, de alguna manera, una dinámica de desarrollo o una dinámica de crecimiento. Entonces, no es eso lo que está pasando en Argentina en este momento. Esta dinámica de desarrollo, en general, está sosteniendo las esperanzas del votante de este gobierno, que supone que van a llegar en algún momento, en aras del discurso oficial, los capitales, los capitales productivos. Esos capitales hasta el momento no llegaron. ¿Por qué no llegan? En el mes de agosto hubo un informe, se conoció un informe de la Cepal, que durante el año 2016 había entrado a toda Latinoamérica en términos de inversión extranjera directa a 167.000 millones de dólares, de los cuales a la Argentina le tocó apenas el 2,5%, arriba de 4.000 millones de dólares, lo cual es un número ridículo para lo que es la estructura económica argentina. También es cierto que la reducción en términos de inversión extranjera directa es global. Y acá, digamos, se cruza, por un lado, la dinámica argentina o de alguna forma las especificidades argentinas para que no entren esas inversiones extranjeras directas, porque la forma de valorización del capital que tiene el capital transnacionalizado va a apuntar más a la valorización financiera, como estábamos diciendo hace un rato, o a sectores que le permitan, digamos, cierto control oligopólico de los mercados o quizá de recursos naturales, o sea, con el objetivo de obtener lo que se denominan cuasi-rentas de origen natural o de origen que podría ser, por ejemplo, la minería o el agro. Pero por otro lado, digamos, uno no puede soslayar el hecho del fenómeno mundial. O sea, nosotros venimos de un 30 años o quizá un poco más de globalización comercial y globalización financiera, de una dinámica internacional que consistía en la libre movilidad de capitales, la globalización financiera, o sea, poder mover sistemáticamente los capitales sin costo, pero también donde el centro, el centro del poder, apeló a lo que se denomina relocalización productiva. O sea, la producción se hace en otro lado con menores costos, con menores costos salariales, y nosotros, digamos, hacemos otro tipo de juego. Parece, digo porque me parece que es un fenómeno embrionario y que habría que analizar quizá a partir de lo que pasa con el tema del Brexit, digamos, las discusiones que se dan en la Unión Europea respecto a la pertenencia o no, y el caso de Trump, digamos, que me parece el caso paradigmático, respecto a si esta dinámica se revierte o no. Todo parece indicar que va a haber una reversión de las tasas de interés en Estados Unidos a partir de los indicadores de inflación y los indicadores de crecimiento que están teniendo, pareciera que a partir de diciembre va a haber una dinámica de suba de interés que, digamos, no haría más que amplificar el fenómeno de retracción de capitales en general a la periferia y, por supuesto, más a la Argentina, porque Argentina está considerado de parte del centro como riesgoso por la dinámica de las tasas, digamos, a las que nos están cobrando. Vos estás describiendo entonces un fenómeno mundial que habla de una instancia de capitalismo financiero, por sobre todo. O sea, con las particularidades de la Argentina, o sea, la Argentina arrastra desequilibrios macroeconómicos muy, muy complejos que, digamos, si vos lo contextualizás con el contexto internacional, parecería indicar que la capacidad eterna o permanente de endeudamiento que pretende llevar el gobierno, por lo menos hasta el 2021, que es lo que está diciendo, es dudosa. Entiendo. Y volviendo a la pregunta que te planteaba, si es un fenómeno mundial que hay una instancia de capitalismo que está abocado, por sobre todo a las cosas, a las finanzas y no a la producción, o al menos no a la producción como la conocíamos antes, imaginando que el gobierno lo sabe, ¿por qué apunta un modelo como este? Porque, a ver, en realidad lo sabe, pero creo que la clave la tenés a partir de cómo conceptualiza la reforma laboral, o sea, qué es lo que espera en términos de disciplinamiento del trabajo, qué es lo que espera, viendo la reforma tributaria, qué es lo que espera que el trabajo, mejor dicho, los jubilados, los trabajadores subsidien al capital, qué es lo que nosotros vemos con la reducción de los aportes patronales, que es un fenómeno de 200 mil millones de pesos en 4 o 5 años, que tiene su correlato en el cambio de fórmula previsional, o sea, dicho llanamente, que los jubilados financien a las empresas. ¿Por qué tienen que financiar a las empresas dentro de la lógica del gobierno? Ideológicamente, el gobierno es un gobierno de derecha, de derecha ortodoxa, y hay una discusión en términos económicos respecto a qué es lo que hay que hacer. Si un gobierno popular o heterodoxo considera que la clave está en la demanda, o sea, poner plata en el bolsillo de la gente como para que consuma, al consumir más, aumentan las ventas de las empresas, las empresas inviertan y se reproduce el capital de esa manera, y ahí sí se podría hablar de un círculo virtuoso, desde el punto de vista de la derecha, hay un problema de oferta. ¿Qué significa? La derecha lo que quiere, o lo que pretende y lo que postula, es que el problema está en los costos empresariales. En ese sentido, el trabajo es un costo empresarial, los impuestos son un costo empresarial que hay que disciplinar, o sea que vos ves el discurso y volvemos a los burkas de derecha, el problema sistemático, el discurso sistemático es hay que bajar el déficit fiscal, hay que sacar una reforma laboral donde sea más fácil desprenderse de los trabajadores y hay que pagar menos impuestos. Sobre esa tríada se para conceptualmente, y vos pasarán los meses y verás que sigan con ese discurso de manera permanente y sistemática. Así estamos, y en definitiva, creo que difícilmente podamos esperar más de lo mismo que lo que estamos viendo. Bueno, justamente, hace poquito en otra entrevista vos decías que, estoy tratando de recordar los números, pero que en 2001 había una proporción en relación a la deuda y al PBI de más o menos un 52%. Hoy el gobierno termina el día del 2017 con un 60% de deuda en relación al PBI. Es muy interesante porque en general se mide la capacidad de endeudamiento de un país con ese ratio que vos acabas de mencionar, o sea la deuda sobre el PBI corriente medido en dólares. El gobierno dice tener en este momento un 54% de relación de deuda PBI, pero ahí no están contados, por ejemplo, otras deudas como los cupones PBI que en algún momento se van a tener que pagar. Y por el otro lado, el gobierno el año pasado modificó la medición del PBI tomando también algo que ya había hecho el kirchnerismo a partir del año 2013 que es modificar el PBI corriente. Lo que te quiero decir es que si la medida de deuda se hubiera hecho con la base histórica que se hacía, que era 1993, hoy estaríamos arriba del 60% del PBI. Lo que argumenta tanto la derecha como los miembros del gobierno anterior es que en realidad la deuda importante, la deuda relevante es la mitad, porque dice que la mitad, o sea si es un 60%, para hacer números redondos, el 30% corresponde a deuda intrasector público, o sea deuda en manos del Banco Central, deuda en manos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES y de otros organismos oficiales. Y es muy interesante porque ese es uno de los puntos en los cuales hay un consenso generalizado de que eso hay que tomarlo de esa manera. Como si la deuda intrasector público fuera neutra y no generara problemas en la economía. Cosa que efectivamente ha generado porque desde el 2010 al 2015 el gobierno del gobierno anterior, bancó una parte muy importante del déficit fiscal con emisión monetaria producto de ganancias ficticias que tenía dentro del Banco Central, porque tenía letras de tesorería que nunca se van a pagar, que son asientos contables y que toda devaluación que había permitía que al año siguiente el Banco Central emitiera y bancara ese déficit fiscal. Ahora, por eso quiero situar que para mí la deuda intrasector público es tan relevante como la otra deuda y hay que mirar el colectivo. De lo que no cabe la menor duda es que vos vas viendo una dinámica de intereses muy preocupante. Para dar un ejemplo muy básico y muy central, todas estas medidas de ajuste que se va viendo sobre las jubilaciones y sobre otros sectores pretenden bajar en el año 2018, y esto lo fija el presupuesto 2018, un punto, el 1% del PBI bajar el déficit primario. Y va a aumentar más de un punto el déficit financiero producto de los intereses que se están pagando. Estas inconsistencias que, digamos, para el sentido común parecen evidentes y parecen ridículas, es el piso en el cual estamos parados en este momento y es la dinámica discursiva que evidentemente en algún momento va a chocar con la realidad. Y si choca con la realidad, ¿cómo termina esto, Alejandro? Como suelen terminar estos experimentos que nosotros vimos en los fines de la década del 70 y como vimos en los 90. Hay un punto en el cual se hace inconsistente la dinámica de endeudamiento y se hace todo un cuestionamiento al arreglo monetario. Y como, por ejemplo, en el caso del 2001, que terminó con una devaluación muy importante y con una transferencia de riqueza de un sector a otro realmente muy importante. A ver, yo no puedo decirte que esto va a pasar en un plazo determinado, pero sí que la base sobre la cual se asienta este modelo es lo suficientemente endeble como para tomar precauciones. Muchísimas gracias por venir a los estudios de Canal Abierto. Gracias a vos y gracias a todos los compañeros. Gracias a vosotros.